... ... Aquí las autoridades se darán cuenta que el trabajo es mancomunado, todo el mundo pone su granito de arena, desde dando el ejemplo los vecinos, dando el ejemplo los corredores, dando el ejemplo la prensa, porque hoy día se ha dado cita a la prensa, espectacular, se ha cubierto la carrera en el diario La República, en Líbero, en el correo de la industria satélite. El año pasado, el 9 de diciembre, el señor doctor Oscar está conmigo, me está aconsejando, me está dando todo lo que debe llegar a nosotros, un apoyo realmente muy esencial, y ahora estamos en condiciones para competir con toda competencia. Quiero contarle que la clínica del doctor Valdodano acaba de dar un premio muy bueno para el día de hoy, y él será el encargado de entregarlo en esta fecha tan espectacular como es el 1 de mayo, y el trabajador y guía también de la Cruz de Mayo, Enco, les deseamos la mejor suerte, usted ganó la ruta del Cañán en Birú, pero tiene aquí una factura pendiente con el hijo del Valle de Chicama. El año pasado ganó la carrera de Cruz de Mayo, Norberto Goicochea, y probablemente hoy puede haber un duelo encarnizado. Sí, sí, bueno, esperábamos que viva el momento, no haya, este, ni respetas a mi cochea, ¿no?, como por el corredor, y bueno, pues, esperamos el momento nomás, y gracias a todos, y esperamos que todos teníamos su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoras y señores, a ver, atención, maratonistas, porque aquí está la partida, la partida, la partida oficial. Doctor, ahorita va a hacer la... ¡Ahora, señores! ¡Ahora, señoras y señores! ¡Qué bonito que se ve! ¡Esta es la flota de su familia! ¡Y usted lo está viviendo en vivo! ¡Y usted lo está viviendo en vivo! ¡Cuara Radio Noticias del Perú, Luis Carlos Ángel Grandio! Se lo dice Miguel Espinoza, categoría máster, categoría máster, categoría también general, la prueba juvenil para dama y supermáster en el recorrido de estos primeros metros del circuito oficial de la Gran Maratón, el club de mayo que se correga el primer de mayo, precisamente, por las principales arterias del distrito... ...en fin, la mayoría de los corredores que está en este momento compartiendo metro a metro, palmo a palmo, minuto a minuto, señoras y señores, por la guía principal, los Florencios de Mora, ahí tenemos a la tonista, la vista, le damos, que vayan ubicándose por el carril de la izquierda, vamos Luis Carlos, en el cambio... ...y tenemos a tu leyes de la calle, en el corte... ...y para hojas, y el hijo de la calle, en el corte, también... ...y vamos, como uno de... ...y la capacidad... ...Darío Rivero Guaya, representando a Zimbán en ese paquete, de aproximadamente, con 40 atletas, o 50 atletas, que están ubicados ya en la ruta, hoy, ustedes lo escuchan a través de Radio Noticias, hoy, pero a los atletas les robamos que, por favor, mantenga su derecha, para que la unidad móvil de transmisión, esté adelante, como liebre, como, precisamente, señal del circuito, al del cambio, Miguel, efectivamente, vamos, rápidamente, con nuestra colega, allá está el rico Chiqui Ventura, y otro punto... ...3 minutos, con 16 segundos, de competencia, a esta altura, luego, de haberse dado, inicio, a esta maratilla... ...está en el cuarto lugar, en el cuarto, sigue, segundo, está José Párez, en el cuarto, vamos doblando ya, a la altura del colegio Ticac Amaru, para, eh, voltear, diríamos, la mitad, de esta primera ruta. ¡Fronta, vueltas, señores y señores! ¡Tanamá, Maratoclí! ¡Está la vista! ¡Vaya, ahora, rumbo, rumbo al escenario, frente al cerro! ¡Fronta, vueltas, 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 vueltas... ...en el caso de la ciudad de San Juan, en esta prueba de 10 kilómetros, que eran, la, la punta de San Juan, en la institución de las manos, y bien, nos vamos, y no intentan ir hacia arriba. Vamos rápidamente a los estudios, para que hagamos una falta, y luego, de pronto, vamos, porque falta, luego, de falta, luego, de falta, luego, una vuelta, para que se conviene la carrera, solo esos kilómetros de recorrido, en este momento, hay una que se ha escalado, ¡Casi va, Pablo, donde han volvido, salvo de carro, ¡Vamos, Carlos! ¡Fronta, venga, venga! ¡Fronta, venga, 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 venga! ¡Fronta, venga, 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 venga! ¡Fronta, venga, 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 venga! ¡Vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar! ¡Estás acá, con distancia! ...aplausos... ...9 minutos con 35 segundos de competencia, para esta tercera parte de esta primera vuelta, aquí, en la Mara 12 de mayo. Lo importante es que ya estamos casi golpeando, la parte de la zona de fuego de cobras, estamos casi no cerca, la sala, a cerro de calas, estamos aquí acoroniendo, ahí será, el coche va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, señoras y señores, a la esquina, empieza el poder, en la zona, por ciento de la zona de cobras, y precisamente, a unos 7 metros y 3, se están alberto, del coche en Ocas, el hijo del calle, que está tratando, de la competencia, de la elegancia, presente, con los saltos, de la zona, un poco más, regresado, parece que, se va a estar allí, la primera vuelta, de los ciudadanos, más adelante, desde el tiempo final. ¡Correctamente! nos contamos, a todos los amigos, oyendo desde las noticias de Perú, aquí en Florencia y Mara, una chintenita, para el arroyo. ¡Qué bonito, su cháver, va rápidamente, va saliendo, con un paso bárbaro, un tan colón, un paso bárbaro, a todo ese huracán, en Florencia y Mara, estamos coronando, el estado de Florencia y Mara, al suelo de cabra. Estamos en el 15 de septiembre, 20 de septiembre, precisamente, estamos ya en el recorrido, aproximadamente, 11 cintos. Atención al patrullero, a la izquierda, a la izquierda, aquí tenemos, a dónde vamos, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, exactamente, correctamente, mire usted, ahora nos estamos acercando, nuevamente, al cerro de Carlos, y a todos los oyentes, de Radio Noticias del Perú, que bonito, que chévere, un paso bárbaro, un monstruo, ahí, pequeño, a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, se ha parado Franco, llevando en despacho, la mayoría del destino del cabano, allá va saliendo, un agarre espectacular, muy emocionante, momento crucial, para el, olivosteño, 25, 25, a la derecha, me dice, a la derecha, al señor piloto, de la unidad motorizada, de la policía, de la policía, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y está, en la ruta nuevamente, se separa el descenso, en unos 5, 6 metros distante, está en Alberto, desde que sea, estuvo retrasado, unos 5 metros, viene, Alfredo Castillo, los 3 primeros, muy marcados, gracias, en relación, a los más cercanos, perseguidores, que son los atletas, como, precisamente, va, Darío Rivera Opaño. Allá viene, Casio, en la persecución, muy cerca, aparece, el muchacho, Marta Huaycochara, el hijo de la derecha, Darío, superando en la costa, en esta bajada, puede aprovechar la bajada, en el 5, en Radio Noticias del Perú, 6.50, en esta, no escuche a usted la tradición, no me la caña rica, si que ventura, en comentarios, de esta policía, la competencia, ese momento, no son 3 competidores, que vienen ahí, allí el maestro del pase, del 1º, y luego el 3º, hasta el momento, tenemos un 2º, de 13º, de 14 minutos, con 10 segundos, de 10 segundos, correctamente, ese es el tiempo extracurial, en este momento, nuevamente, tenemos la bajada, a la derecha, para el segundo, vamos a bajar, más allá, continúa, De frente, de frente, de frente al carro de miebre de la Policía Nacional del Perú que viene trabajando, como ellos lo saben hacer, que ahorita es el chámaro, atención señores y señores. ¡Alecha! ¡Alecha! Estamos quedando con la Policía Nacional en este circuito de Alamán, Andereza, precisamente en la parte de Florencia Núñez, la parte más humilde, y se ha servido a por los autoridades, pero está presente también en esta... ¡Alecha! ¡Allá está! ¡El hijo del bello número 73! ¡Pero ya viene conocido el tercer bello, Gustavo! Y no hay lugar más cercano, aproximadamente, a tercero de uno, son los tres, cuatro atletas, porque viene el primero bueno, pero primero acaba de pasar, por su parte de ser, conduciendo sus ataquías verdes, de la clínica del Perú de Alamán. ¡Alecha! 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 ¡Alecha!